Viva Sevilla Viva Sevilla Hay un letrero que dice Viva Sevilla Hay un letrero que dice Viva Sevilla No hay otro amor Que luna sevillana Ardiente en piel Ardiente en piel Que luna sevillana Ardiente en piel Ardiente en piel Ardiente en piel Maderas y ormina Son tu capello Ardiente en piel Y tus ojos azules Como los cielos Como los cielos Y tus ojos azules Como los cielos Los ojos azules Como los cielos O hay otro amor Que luna sevillana Ardiente en piel Ardiente en piel Que luna sevillana Ardiente en piel ¡Gracias!